Ahora saludamos a la concejal Miriam Alarcón. ¿Cómo está? Gusto con saludarla. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Y bien, de verdad, estaba escuchando el desarrollo de la conversación y qué bueno que lleguen estos hospitales de campaña, Linares. Ahí ha venido la A cruzante y ahora vienen ellos. Muy interesante eso. Uno felicita esas gestiones, ya que ahí se le da tiraje a todo lo que es la lista de espera, qué sé yo. Es un tremendo aporte que se hace, así que uno agradece cuando llegan estas iniciativas a la comuna. Son muy buenas, son 150 operaciones, no es menor, digamos, porque tienen que venir varios profesionales y trabajar ahí, son como 70 que vienen entre todos. Por eso uno de estas iniciativas que llegan a nuestra comuna, sobre todo en el tema tan sensible como es la salud, uno de verdad que las agradece. Así que por eso estaba escuchando el desarrollo de la conversación y qué bueno, y felicitarlos a ellos por esta labor que hacen. Claro, estos nexos, a veces hay que hacer la gestión. Así es. Y a veces pasa por arriba por alguien, la piensa y resulta. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos en esto inserto en el mundo de la política y guiando los destinos de la comuna, obviamente todo es gestión. Todo pasa por gestión. Mientras nosotros no tengamos clara esa palabrita de que cuando la gente, o las organizaciones, o quienes recurren a nosotros, tanto personas naturales como el macro de la comuna, en el consejo también, todo eso es que escucharlo porque requiere de una gestión para poder solucionar los temas que tenemos en Linares. Y que, aparte de salud, tenemos muchos otros temas que tenemos que ir desarrollando, ya que la comuna presenta todos los días dinámicas distintas, la comuna, la familia, así que bien por lo que llega a Linares. Claro, la palabra gestión a veces se confunde con hacer alguna gestión en el centro, pero acá viene del inglés management, que es mucho más grande, que tiene que ver con, no sé, tener la visión, planificar el trabajo, organizarlo, desarrollarlo, después evaluarlo, controlarlo, o sea, tiene un poco más cuento, digamos. Así es, o sea, obviamente que nosotros no nos podemos quedar, como bien tú dices, en lo que es una gestión menor, siempre tiene que ir dándosele todos los pasos para poder llegar a tener la conclusión de lo que ellos requieren, en el fondo a veces de proyectos macros que son para diferentes sectores, entonces uno tiene que ir, empezar a canalizar con los dirigentes o con las instituciones, poder llegar a los gobiernos tanto regional, y así hasta que uno llega a tener la respuesta positiva de lo que se requiere. ¿Y cómo anda el tema de la vivienda en el cual usted tradicionalmente ha estado por ahí? Sí, hemos estado trabajando en varios decretos, de hecho yo fui la presidenta de la Comisión Vivienda en el consejo anterior, ahora lamentablemente no tenemos Comisión Vivienda dentro del municipio, por lo tanto nos perdemos un poco de la visión y la mirada que tiene el municipio con respecto a esta materia que es muy sensible. Pero con comisión o sin comisión se puede seguir haciendo muchas cosas. Se hace igual, a eso quiero llegar, que yo he estado trabajando igual, de la misma forma, en el tema de vivienda, hemos estado aplicando decretos en el sector rural, tenemos muchos decretos, muchos comités, y en el sector urbano también, así que estamos casi todos los días en reuniones con las diferentes entidades patrocinantes, pero también viendo y haciendo catástrofe de las familias que requieren su vivienda definitiva y que no es menor a Calinares, tenemos una lista de espera inmensa. También hay listas de espera, no solamente en salud. Claro, hay una lista de espera importante dentro del municipio y que esperamos que salgan llamados para poderle darle la respuesta a esa familia y bueno, eso requiere también de un tema de gobierno, o sea, nosotros como municipio en el departamento de vivienda se hace la pega, se reúnen a la familia, se trabaja con ella, pero también viene un tema de que tienen que venir las postulaciones y eso ya es un tema de que el gobierno de turno tiene que abrir postulaciones para poderle darle el tiraje en lo que es este tipo de decreto, pero como también hay muchas familias que han postulado a viviendas usadas y que han salido beneficiadas y que eso también ha permitido que las familias puedan vivir en una calidad más digna. Y el tema de las viviendas, hay una segunda complicación que uno tiene una vivienda pero se le va deteriorando. Así es. O va creciendo la familia y le queda chica y los niños ya empiezan a sacar los pies por la ventana o que hacen poco niños ahora, pero también se le va deteriorando. Te invertí en la pirámide hoy en día. Sí, sí. Así es. Y eso nos va a traer complicaciones bastante serias. Sí, complicaciones, pero que también tenemos que desde ya preocuparnos de trabajar políticas tanto nacionales como políticas locales en apuntar a desarrollar las necesidades que vamos a tener nosotros porque también vamos para allá los adultos mayores. Yo lo que pensaba recién con el traumatólogo, porque el traumatólogo le arrasaba, entonces me decía, claro, que uno va viviendo más años. Entonces, claro, antes se moría a los 50, no le alcanzaban a fallar las rodillas, pero ahora el que vive 80 ya le cuesta allá. Un amigo me decía estos días, no sé, el problema es cuando viene la escalera, dijo, ahí complica la cosa. Eso es súper importante lo que usted está mencionando, porque dentro de lo que nosotros trabajamos en el tema de mejoramientos, ampliación a la vivienda, es precisamente porque las políticas en temas habitacionales venían apuntadas a los segundos pisos. Y eso hoy en día se tiene que traducir a un dormitorio abajo. Hay que poner un dormitorio abajo, porque si no... Porque lamentablemente nuestros adultos mayores no pueden subir escaleras. El de 80 para arriba, incluso menos, a veces no pueden. De hecho, vienen apuntando los programas a mejorar, pero también ampliar las viviendas. Y yo creo que en eso ha faltado el énfasis, a dar a conocer todos estos programas que vienen desde el Supremo Gobierno y que yo siento que en eso no han bajado totalmente a la sintonía de la comunidad. Entonces, esa es la misión que uno tiene que hacer, es tomarlos y llevarlos para que la gente obtenga sus beneficios. La Corporación Municipal podría permitirse hacer 50 casas de bajas para el que tiene, uno le presta la casa, no sé, para... En extensión, claro. O arrendarla, bajos precios, pero... Claro, porque los adultos mayores... Algunos vivían en el segundo piso, pero nunca pensaron que... Después uno dice, oye, no puedo bajar, o me cuesta mucho. Así es, así es. Pero una caída, una caída, uno... Porque puede tener 50 años, pero se cayó y se fracturó una cadera y... Esa es una realidad que uno ve cuando está en los comités, cuando está en terreno, los que nos conversan nuestros adultos mayores, las reuniones de los adultos mayores. Es una realidad que se ve. Entonces, por eso uno tiene que estar ahí y poder trabajar esos grupos, postularlos y entregarles. O sea, es un tema que es engorroso, hay que tener documentación, qué sé yo, pero a la larga ellos pueden ser beneficiarios de una ampliación para ellos o un mejoramiento para esas casas que han sufrido un deterioro por los años. Entonces, hay muchos programas y que hay que irlos canalizando. Sí, claro, hay realidades distintas. Por ejemplo, China tiene casas para las personas que tienen tantas características y que lo toman y lo cambian para ellos. Usted va a vivir en ese piso, le hace falta un poco de ejercicio, lo va a poner en el tercer piso y sube. Eso es. Son otras políticas. Son otras políticas y es una preocupación y eso habla bien también de la organización que tiene un gobierno con respecto a un país. La organización que tiene en respecto a lo que yo le estaba diciendo, que hay una pirámide invertida y que ya debemos preocuparnos tanto en la salud, en el tema de seguridad ciudadana, incluso para los adultos mayores, de trabajar los centros días para ellos, todo lo que nosotros a través también del municipio que hemos ayudado a los hogares de ancianos. Entonces, debe haber políticas macro que apunten a mejorar en definitiva la calidad de vida de ellos y entre esos también es un tema también histórico que es las pensiones de ellos. O sea, estos son todos y si no, no lo tomamos así y no tenemos esa mirada de que tenemos que mejorar la calidad de vida tanto en sus viviendas, en sus pensiones y que hoy en día en campaña es un tema recurrente el tema de las pensiones, pero ojalá... ¿Hasta qué va a durar? ¿Hasta noviembre o no? Ojalá sigamos trabajando ese tema porque, por Dios que son bajas las pensiones de nuestros adultos mayores. ¿En qué promedio está? Más o menos uno los ve, o sea, con la conversación diaria, no una cosa estadística. Una pensión básica solidaria no supera más los 102 mil pesos. Es muy difícil vivir. Y el problema es que ¿cuánto se gasta cuando uno es adulto mayor en medicamentos? Medicamentos, calefacción. Hemos tenido un invierno muy duro, donde hemos requerido de mucha calefacción. El invierno duro también se te enferman más nuestros adultos mayores. Las personas que salen y se insertan en el mundo laboral, los adultos mayores a veces quedan muy desprotegidos. Entonces, ¿qué haces tú con 102 mil pesos? Es muy difícil la realidad que viven no tan solo los adultos mayores de mi comuna, Linares, de la provincia, de la región y de nuestro país. Así que habrá que ir preparando programas, así como yo le comentaba los otros días en unas reuniones de nuestros adultos mayores. También tuvieron ellos una rebaja de los pasajes en Santiago. En Santiago. Y ¿por qué no traer esas políticas que son tan amigables y que les va a permitir también tener una entrada y mejorar un poquitito, aumentar un poquitito su economía, de poder traer ese programa a nuestra comuna, Linares? Porque igual nosotros tenemos un tema de conectividad, que tenemos adultos mayores en la precordillera, en los sectores rurales, que toman locomoción. Entonces, ¿qué también puede ese programa llegar y trabajarlo a través de la unión comunal? Poder llevar que se pueda trabajar una rebaja para nuestros adultos mayores de nuestra comuna. Uno de los aspectos importantes que tiene que hacer un concejal es controlar. ¿Qué están controlando ustedes? La fiscalización. Sí, fiscalizar. La fiscalización es uno de los entes importantes que tenemos que tener los concejales, fiscalizar el presupuesto municipal, el plan de desarrollo comunal, el plano regulador, que para mí eso es un tema de desarrollo importante en nuestra comuna. Lo he dicho, lo he vuelto a decir, lo he reiterado, el plano regulador es el ente que desarrolla y coordina y tiene la mirada de desarrollo económico para nuestra comuna y que lamentablemente todavía estamos ahí, en Contraloría, en Reyesión. Cuando llegue nuestro plano regulador a nuestra comuna de Linares, ya va a estar obsoleto. Va a haber que hacerlo de nuevo. Va a haber que hacerlo de nuevo. Y demora tanto todo ese asunto. Estaba listo y ahí duerme el sueño de los justos. Esa es la lata y de repente la burocracia que tenemos nosotros en nuestro país. Y eso no lo digo yo tan solo yo, sino que eso lo dice el sentir de muchas personas que dicen, por Dios, que hay que pasar por muchos conductos regulares para poder obtener de repente esto mismo, el plano regulador que es esencial para que Linares se desarrolle. Si hay empresa o nosotros mismos que queremos trabajar conjuntos habitacionales, si se tienen que hacer los cambios de uso de suelo, que si hay un tema complicado, el tema de las patentes de alcoholes, donde se pueda establecer un barrio rojo, donde podamos tener... Un barrio rojo, me suena así como a Holanda. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué le hago mención de esto? Porque nosotros somos muy criticados dentro del Consejo Municipal por el tema de las patentes y alcoholes que se entregan en sectores vulnerables, cuando después se podía regular esto a través de un plano regulador. Y la fiscalización de un concejal pasa por todo lo que es informes de control. De hecho, yo soy la presidenta de la Comisión Control en este nuevo periodo y es una comisión que de verdad es complicada, pero hay un aprendizaje, hay una fiscalización pura y que son trimestrales las reuniones, pero trabajamos con los jefes de servicio, con todos los concejales y hay que estar muy atentos a todos los informes que entrega Control. Una cosa, yo miro el calendario, estamos en 21 de agosto, ya se va. Pero uno sabe que llega septiembre siempre y que vamos a discutir por algo del 11 y en este caso ha estado fuerte la discusión de la plazoleta. Así es. Pero eso lleva harto tiempo y siempre se discuten esos temas y salen ya el día 12, 15 y ya se olvidan. Sí, eso, eso ya se olvida. Hasta el otro año de esta fecha. Pero a mí no se me ha olvidado. Ya, claro. El año pasado yo estuve, incito, con la situación de lo que pasaron en la plazoleta cuando hicieron sus actos de conmemoración y lamentablemente fueron muchos los disturbios. Y yo creo, don Raúl, que cuando uno estamos en esto, guiando los destinos de la comuna, tenemos que asegurar el desarrollo económico, local, cultural, pero también trabajar por la tranquilidad y la seguridad de las personas. Y de esta forma yo creo que ni siquiera por un tema político, sino que por un tema humano, de sensibilizar también a la autoridad, a don Mario Mesa, de que creo que yo le envío una carta por escrito a él, como corresponde el conducto regular, para cambiar el nombre de esta plazoleta, porque creo que en este momento nosotros, independientemente, el 18, para nosotros, el mes de septiembre es un mes de celebraciones. Y esto, lamentablemente, tenemos un punto que es el 11 de septiembre. Y que yo creo que ya es hora de tomar decisiones, y en este caso las tiene que tomar don Mario, de cambiar el nombre a la plazoleta. Yo, independientemente que hacen comparaciones, lo que ha sido el memorial de los detenidos desaparecidos que tenemos en la plaza de Arme, pero no tiene ninguna comparación con lo que tenemos acá en la plazoleta. Y en ese contexto de lo que significa la sensibilidad humana, ni siquiera yo me voy a referir a tendencias políticas. No voy para allá. Yo en estas cosas no me pierdo. Solamente yo creo que este es un punto que divide. Y nosotros, como ciudadanos y autoridades, también tenemos que garantizar la tranquilidad que tenemos que tener todos los linarenses. Y en respeto a lo que pasó y a tanta gente que no ha cerrado aún las heridas, yo creo que lo más prudente en este momento es que se le cambie el nombre. Ni siquiera que a lo mejor que se saque, si no la van a sacar, pero que se cambie por un nombre que llamemos más a unar voluntades. Que podamos en esta fecha celebrar el memorial que tienen la gente acá, que lamentablemente no tienen donde ir a dejar una flor, solamente en la plaza de Arme, recordar a sus seres queridos. Y que también ellos, si van a celebrar, celebren, pero este nombre de verdad que divide, no tan solo a los ciudadanos de la Comuna de Linares, sino que divide a todo Chile, pero independientemente del tema político. Alguien decía, delante lo escuchaba, que por qué no sea en un canje, eliminamos todo lo que sea Augusto Pinochet y anulamos todo lo que sea Salvador Allende también. No, yo creo que las comparaciones no son buenas. Lo que es, voy a decir algo, o sea, si tenemos una villa Salvador Allende, en la villa Salvador Allende no hay disturbios y no provoca los conflictos que hemos tenido cada año. O sea, hay mucha diferencia en eso. Y por eso dije, yo no hablo de un tema político, no hago divisiones en este sentido, porque si no las estaría haciendo dentro del Consejo y yo soy una mujer que me conocen que soy tremendamente transversal, pero cuando tengo que tomar las decisiones y votar y tomar, qué sé yo, la bandera de lucha, en este caso no me voy a perder. Creo que debería, debería de cambiárselo el nombre, sabiendo que es una atribución netamente del alcalde don Mario Mesa, que debe tener la carta en sus manos, que se lo voy a consultar en el Consejo Municipal y que me lo tiene que responder por escrito como corresponde. Muchas gracias, consejero, por haber estado con nosotros. Le agradezco haber conversado de varios temas. No, muchas gracias a usted, gracias por la invitación y un saludo a cada uno de los que están escuchando el programa. Un saludo a la comunidad y que ojalá este 18 sea, pero beneficioso para todos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted.